Y ya andamos por aquí, son las 10 y 10 de la mañana, estamos esperando que llegara nuestra invitada de hoy, Molly. Y ya anda por aquí Doña Molly, ¿qué pasó, Molicita? Justo entrando a cuadro, acaba de llegar, viene a socializar, a que sigamos trabajando con ella. Y bueno, a que se lleve bien con perros desconocidos, aunque aquí hay puro conocido. Y bueno, aquí está Martinola, ¿qué pasó, Martina? ¿Qué pasó, loquilla? Ya corrimos, ya todo muy bien por acá, ya muy activos, ya es tardezón. Y bueno, pues ahí anda Martina viendo correr estos locos, por acá tenemos a Ragnarcito oliendo la piedra de la chis, junto con Kanu, que como que no vea nada, como que no está en ningún lado. Aquí está Chatito, muy buena onda, don Chatito. Acá hay dos locos que corren como loquillos. Ahí está Kobu a toda velocidad, jugando con Kit, que ahí andan estos dos escandalosos, son muy bruscos, son muy toscos, son muy buena onda, se llevan muy bien entre ellos. Y bueno, ahí tenemos a Goyito. ¿Qué pasó, Goyo? Goyo no quiere jugar con Kit, pero pues ahí está, ahí lo soporta, ¿verdad? Muy bien, don Goyo. Muy buena onda también, muy conocido por acá. Aquí están otra vez Kobu, Kit y Martinola. Muy bien, ahí corre, el Martinola le tiene miedo a la cámara. Luego acá tenemos a la Bombi comiendo su ración de vegetales de la mañana, ¿verdad? Ahí con Ragnar también y con Kobu. Muy buena onda. Estos tres locos se llevan muy bien, se conocen muy bien. Son tres cachorrones, más o menos. Ragnar un tanto. Acá tenemos a Linguini. ¿Qué pasó, Linguini? Muy buena onda. Ahí tenemos a estos dos locos que juegan. A Molly ahí socializando. Espérate, Chatito, me quitas la misión. Acá tenemos a Messie François ladrándole una piedra grandota hoy. ¡Échale! ¡Échale! ¡Ataque! ¡Ataque! Bueno, ahí está Messie. ¡Eso! Muy bien, Messie François. ¿Quién más anda por acá? A ver. Por acá está Bingolingo. ¿Qué pasó, enano? ¿Ya te quieres meter, verdad? Bingolingo, como siempre, ya se quiere meter. De ahí. Muy tranquilito. El único que grita, bueno, los simples que gritan son Kit y Messie François. Y bueno, vamos a estar más o menos tranquilos. Hoy ya no llega nadie, hoy se van varios. Y bueno, vamos a estar muy activos aquí en este domingo. Muy soleado. ¿Y cómo dice? ¿Quién se quiere ir para adentro? ¿Cómo dice? ¿Qué? ¡Échale! ¡Báblos! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La casa de Messie.